Bueno, tengo este triángulo isósceles, ¿vale? Y sé que la base mide 5 y cada lado igual mide 8. ¿Puedo calcular su área? Pues sí, usando el teorema de Pitágoras. Si divido este triángulo en 2 por la altura, me quedo con uno de los dos triángulos y esto mide 2,5 y esto mide 8. Por Pitágoras puedo calcular cuánto mide la altura. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. 64 igual a h cuadrado más 6,25. Queda que h cuadrado es igual a 64 menos 6,25, que es 57,75. Y h es la raíz de 57,75, que es 7,6. Y ya puedo calcular el área del triángulo, que era base, que es 5 por altura partido 2. Y da 19. Fácil, ¿no? Si eso fueran centímetros, serían centímetros cuadrados. ¿Otras aplicaciones del teorema de Pitágoras? Francis, tú no me dices nada que te está enterando. ¿Seguro? Imagínate que te doy un cuadrado. Y te digo que la diagonal mide 20. ¿Puedes calcular el área de ese cuadrado? Pues sí. Puedes sacar el lado teniendo en cuenta que esto es un triángulo rectángulo. ¿Vale? Esto mide y esto mide. Vamos a llamarle x. ¿Vale? Esto es 20 al cuadrado es igual a x cuadrado más x cuadrado. Queda 400 igual a 2x cuadrado y 200 igual a x cuadrado. Así que x, el lado es raíz de 200. No me hace falta hacerlo con la calculadora porque el área es el lado al cuadrado, que sería raíz de 200 al cuadrado, que es 200. Si fueran metros, metros cuadrados. ¿Vale? ¿Vale o no vale? ¿Seguro? ¿A quién mandamos por un rotulado? ¿Vale? ¡Venga! ¡Ah! ¡Coño! ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh?